¿Cuál fue el problema de la planta? Nosotros tomamos contacto inmediato con el ingeniero Tetamanti, él nos estipuló más o menos en 8 minutos la emanación gaseosa, cosa que fue real, y que no había ningún inconveniente, ni para planta ni para el personal de la misma. Tenemos un viento ayer, más o menos 38, 40 kilómetros por hora, a esa hora, del sector noreste, entonces por ahí ha impactado un poquito en el barrio y en otra fábrica, concretamente en petroquímica, puede haber llegado. Como te decía recién, por diseño de planta, estas cosas van a seguir ocurriendo en cuanto a la emanación gaseosa, se están trabajando mucho de manera preventiva para que eso no ocurra, pero más allá de eso, traigo en relación con lo que hablamos hace poco contigo, este proyecto que está teniendo fábrica militar, con un poco el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, para captar esos gases en paradas imprevistas. Así que bueno, hablamos con el ingeniero Tetamanti, para retomar el tema, hoy día él está viajando a Buenos Aires, y también lleva un poco esta inquietud nuestra para ver si se pueden adelantar esos tiempos y lograr una solución en corto plazo. Bien, hablando en la voz de los vecinos, bueno, siempre una nube gaseosa en el cielo de Río Tercero, en el sector del polo industrial químico, preocupa. ¿Cuáles son esos parámetros por los cuales los vecinos deberían conocer o no, desconocemos, la coloración de esa nube, los motivos que desencadenan en esa nube? ¿Qué es lo que alarmaría y qué es lo que no debería alarmar? Yo creo que lo que más alarma es siempre asociar de que esa nube proviene de una planta que es de ácido nítrico y que los vapores son nitrosos, y en color característico. Yo creo que eso, y más allá de que al vecino, obvio, le produce algunas reacciones, sobre todo las personas que son más sensibles, los niños inclusive, picazón en la nariz, escozón en la garganta, esa sensación como de irritación general en el tracto respiratorio, si son impactados directamente por la nube. Si la nube se disipa en el trayecto, la concentración en la que llega es tan baja que prácticamente el vecino lo que ve es lo que visualmente aparece en la chimenea de fábrica. Ayer en Defensa Civil no hemos tenido reclamos en los cuales se dan necesitados ni ninguna atención médica, ni nada por el estilo. Solamente que se percibían olores, se veía la nube, y bueno, la preocupación que es normal y habitual en el vecino, que es el por qué nosotros insistimos que fábrica tiene que seguir adelante con este proyecto tratando de acortar los tiempos y buscar una solución para las paradas imprevistas. Nuevamente, poniéndonos del lado de los vecinos, cuando no alertan con sirenas, no se llama a la población a un cuidado puntual, como es el caso del día de ayer, ¿se debe a que no existe el riesgo tal? Es decir, no somos avisados porque no está el riesgo. Sí, así es. La parada de ayer es una parada con una concentración en el tiempo relativamente baja y una parada puntual con un tiempo de duración corto. Si esto se hubiera extendido o si fábrica no hubiera dicho esto, puede tomar otro cariño, esto puede tener otra magnitud. Bueno, hubiéramos actuado, yo le tengo que avisar al Secretario de Seguridad y él determina el toque de sirenas comunitarias o no, si amerita la situación. Pero en el caso de ayer no la amerito. Esto no fue un evento de la magnitud de abril de este año, en el cual la emanación fue masiva y por un tiempo largo y, bueno, llevó a que fábrica tuviera actuaciones de Secretaría de Ambiente y Policía Ambiental. Luzan, por último, la planta actualmente está parada desde ayer que fue el incidente. Sí, continúa parada. No sé si en estas horas ha llegado un comunicado de que se va a poner en marcha, sino según lo que me decía el ingeniero Tetamante, a la brevedad estaría en condiciones de funcionar nuevamente. ¡Gracias!